Hola muchachas, este video lo estoy haciendo para ayudarles a almidonar las crinolinas. Esto es como yo lo hago, hay gente que lo hace diferente, pero this is how I learned. Ok, so vamos a ocupar dos cajitas de maicena, ok, valen aproximadamente $1.50, $2.00, las pueden encontrar en tiendas mexicanas. Un, una soda, soda can empty, para que puedan medir la, la agua. Y este es de, a two liter, un plato para echar la maicena, un de este para moverla, y una olla grande, que vamos a echar el agua allí, para que hierva. Y obviamente, la crinolina, ok, so vamos a agarrar las bolsitas de maicena, y las vamos a echar aquí, en el plato. Y le vamos a echar tantita, agua fría, para mezclar, ok. So, si lo vamos a hacer, agarran y van mezclando, ok. Se tiene que deshacer, no tan aguado, es así como, hasta que quede, pues, líquido. So, yo pienso que para, para una bolsita, es como, like a little bowl, maybe two cups, ok. Entonces, así lo va moliendo. Ok, entonces, para, para la medida del agua, yo le voy a echar cuatro de estos, which, cada, cada de estas es two liters. So, si le echamos cuatro botellas de estas, para que se guíen, verdad, en la medida del agua, son ocho litros, ok. Porque, porque mi crinolina, pues, como ven, está, está un poco grande. So, son cuatro de estas, las echamos aquí, ok. Y, ponemos a hervir el agua. Sorry, no se ve. There we go. So, ya cuando hierva el agua, ok. Le subimos aquí, pues, que hierva. Hierva el agua y le vamos a echar el atolito que hicimos. Ok. Oops, sorry. So, le vamos a echar el atolito, ya cuando el agua esté hirviendo. Y le vamos a mover, y a mover, y a mover, hasta que se haga un, un engrudo grueso. Ya que está el engrudo, agarramos la crinolina y la metemos aquí. Ok. Y voy a hacer part two, ahorita ya que esté lista. Thank you.